La marcha a la que se convocó frente al INE para protestar por la sobre representación legislativa no fue muy nutrida. La realidad es que los duranguenses fueron muy apáticos y ya no les interesó participar. Sin embargo, nosotros como colectivos ciudadanos vamos a seguir con esta ruta porque no estamos de acuerdo en las cuentas del INE. Así lo señaló Teófilo Chaires Ramírez. Ayer se convocó a la ciudadanía en una marcha correcta, no fue muy nutrida como otras veces por la apatía de la gente, del duranguense, pero de todos modos nosotros como colectivos ciudadanos, gente sin conformes contra el mismísimo INE, verdad, de que las cuentas que ellos sacan pues con las que nosotros tenemos, los datos que nosotros tenemos, pues no les da para la cantidad de diputados que ellos quieren tener. Nosotros mismos como colectivos estamos inconformes con los partidos, con el PRI, con el PAN, de que lejos de presentar impugnaciones en su momento, que son los que pueden hacerlo. Porque ahorita nosotros como el INE lo que nos dice es que ustedes son los ciudadanos y ustedes no participaron y que nuestro voto no cuenta, es lo que nosotros le preguntamos. Entonces sí, somos partícipes y somos la parte fundamental. Así somos en Durango, en otras ciudades del país fueron mucho más nutridas las convocatorias, verdad, pero los duranguenses dejan vencer, verdad, y eso que tenemos, como te digo, somos gente que no vamos a quitar el dedo del renglón, verdad, para seguir manifestando nuestra inconformidad y sobre todo la legalidad de las elecciones. Que seamos tomados en cuenta el voto ciudadano de todos.